¡Feliz viernes, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4252. Para este viernes 24 de junio, supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos. Dorado, mañana su número está aquí. 0-3-8-0. Verifiquemos. 0-3-8-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. ¡Feliz día!